Pobitra, Surya Pelestronor Pobitra, Surya Pelestronor Pobitra, Surya Pelestronor Pobitra, Surya Pelestronor No, no me hagas nada. Por eso, por qué me trae todo esto, por qué me trae este tipo de gift. Por favor. No me hagas nada. Ay, ¿qué es lo que? No, no me hagas nada. ¿Por qué no me hagas nada? No te hagas nada. No te hagas nada. Por favor. ¡Hola!